Si no estás conmigo Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Si en tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Yo voy a enloquecer Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte Es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú Dime tú ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Yo voy a enloquecer Dime tú ¿Qué hago vida mía? ¿Qué hago vida mía? ¿Qué hago vida mía? Te hago�� ¿Qué hago vida mía?